Música Esta es una actividad que se viene desarrollando ya por 10 años. El alcalde ha manifestado y ha dado las instrucciones para que se haga un trabajo profesional, serio, pero además cercano a las personas. Nosotros queremos que las mujeres se sientan cercanas a nosotros, que está la oferta pública que ofrece Sanamex, pero también está la del municipio, están los posicionales y la idea es poder continuar trabajando con ellas, no porque egresan las que salen del 2017, se van a separar de nosotros. La idea es que puedan continuar con nosotros y ver qué otras alternativas tenemos para poder ofrecerlas. Estoy muy contenta, muy agradecida del programa, ya que puedo ser una mujer independiente, ayudar a mis hijos, ayudar a mi esposo. Gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo y por la ayuda del programa Jejas de Hogar, he podido superarme mucho más de lo que yo esperaba. Tengo muchos propósitos en el futuro, sueños que hasta hoy día se están cumpliendo y gracias a este programa he cumplido más de uno de ellos. Ustedes pueden ver detrás de mí una cantidad enorme de mujeres en la gina que están con este programa y claramente el alcalde está haciendo el máximo de los esfuerzos y el equipo de concejales también para que esto se pueda lograr. Los dineros los tenemos que traer de todos lados y por lo tanto estamos contentos que están saliendo las cosas y nuestra gente, nuestra comunidad lo necesitaba. Me parece super importante que el municipio, que esta administración, el alcalde y también nosotros como consejo damos todo el apoyo restricto a la posibilidad de que las mujeres en nuestra comuna se desarrollen y hoy en día donde los temas de equidad de género están tan en boga es super importante que nosotros como municipios demos muestra de que estamos apoyando este nuevo movimiento y estas nuevas dinercamias sociales que se están ejerciendo sobre la base de que efectivamente tenemos que luchar por la igualdad o la equidad entre hombres y mujeres. ¡Gracias!